Amigos, amigas, tremendo escándalo el que ha salido con el video de Lili Telles, ese que dicen que tienen y que ya se pasaron varios, que no es para menores de edad, pues Yuridia suelta la sopa, si había cámaras que las espiaban dentro de los baños, dentro de diferentes áreas y posiblemente ahí es donde grabaron a Lili Telles y ahora que se pronuncia como candidata a la presidencia de la república y que muchos no la quieren, pues posiblemente ya soltaron ese video y andan dando la vuelta. Por ahí, en algunos lugares y aparte se presenta totalmente ebria, amigos, en un programa donde le hacen ciertas preguntas y ya nada más con las preguntas y las respuestas que da, no sabemos si se metió algo de eso que hace feliz a su nariz o se presentó borracha o perdió la cabeza. Vamos directamente con esta información, amigos. Para muestra, un botón. Así es como contestó Telles en un programa donde se le preguntó acerca de cómo hacía falta su presencia allí en Sonora y fíjense nada más lo que contesta Senda Senadora. ¿Te sientes tranquila de haberle respondido a los sonorenses como senadora? Por supuesto. ¿En qué le respondió? He puesto la sonora en alto. He puesto el sonora en alto. ¿Y de tu trabajo como senadora? Pues es el que he hecho. Lo he hecho también, que me pusieron en las encuestas, que me pusieron como precandidata a la presidencia. Pues ha sido más un trabajo, una exposición nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, Lili Telles, ¿desde cuándo no venías al Estado? Es lo que también se te critica. Lili ha sido una senadora ausente. ¿Qué contestas a eso? ¿Cómo una senadora ausente? Que no vienes, que no vienes al Estado. ¿Hace cuánto no venías al Estado? ¿Tiene uno que venir para hacer un trabajo? No, 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 no. Como siempre, los senadores vienen cada mes, cada dos meses. Sí, pero yo no soy igual. Yo no soy igual. Yo soy diferente. Evidentemente, he puesto a Sonora hasta arriba, al grado que soy precandidata presidencial. Imagínate, qué más orgullo para los sonorenses que eso. Ahora que llegué, ha sido una alegría y una esperanza tremenda conmigo. Pues los sonorenses están encantados. ¿Cómo necesitarías estar más cerca aquí con tus representados? Venir cada mes, no sé, recorrer las colonias. No, no necesito. El trabajo que hacen los sonorenses, cualquier legislador. Yo soy diferente y tan diferente soy que llegué sin un 5 a la precandidatura presidencial y tan efectiva y eficiente soy que esos que se la llevan, simulando, pues no llegaron a donde yo estoy. Aquí está el resultado. Estamos en los tiempos del mundo digital. Por el amor de Dios. Dame tres leyes que hayas aprobado que le sirvan a Sonora. A ver, ¿qué tú digas? Por ejemplo, ¿sabes qué? A ver, por ejemplo, ¿qué digas tú? Estos son los trabajos que yo he hecho en favor del Estado. A ver, ¿cuáles quieres? Los de Sonora. No, a ver. Sí, los de Sonora. Los de Sonora específicamente. Los de Sonora. Auxilio y recursos a Guaymas y Empalme por las lluvias en 2022, aprobado. Liquidación de los... ¿Cuánto se fue para Guaymas y Empalme? No recuerdo, pero me estás preguntando qué es lo que yo pedí. Sí, sí, por eso. Sí. No, 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 no puse cantidad. Auxilio y recursos. ¿Pero se fueron esos recursos a Guaymas y Empalme? Pues hay que preguntarle algo. Sí, sí, fue aprobado. Eso hay que preguntárselo al gobierno. Bueno, ¿pero cuánto fue si tú lo solicitaste? No, es que no es mi... O sea, yo lo solicito. Eso ya no depende de mí. Mi trabajo es solicitarlo. Pero no sabes si se canalizaron. No, pues por supuesto que no canalizaron. Morena no le da dinero a nadie más que al tren, a la IFA y a la refinería y perdiéndolo en Pemex. ¿Qué otro proyecto? Liquidación de los adeudos a los productores agrícolas del sur de Sonora, aprobado. ¿Me vas a preguntar lo mismo? ¿Lo hizo Morena? ¡Claro que no! Morena tiene al Estado de Sonora agarrado del cuello, drenándole los recursos para que se vayan a tirarlos a Pemex, a la refinería y al tren. Recursos a Agua Prieto y Nogales por las inundaciones de 2021. Morena, este es mi trabajo. Solicitarlo, pedirlo. ¿Qué hizo Morena? No, pues dejó a la gente ahogarse. Que el IMSS continúe brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas de la Guardería ABC que te comenté ahorita. Eso sí lo aprobaron. ¿Sabes por qué eso sí? Porque políticamente les pesaba mucho. Creación de una comisión especial para darle seguimiento al tema de la Guardería ABC. Pendiente, no han querido. Informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre las autoridades del municipio de Hermosillo durante la gestión de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. Aprobado. Que la CFE indemnice al niño Luis Fernando por la explosión de un transformador de la CFE en Hermosillo. Pendiente porque Bartlett no quiere pagarle a la familia del niño. Que se rindan informes sobre el derrame tóxico del río Sonora y se reparen los daños. Concluido. Se siguen haciendo tontos los de Morena con lo del derrame y fue cuestión de campaña. Y así le puedo seguir, aquí vienen. ¿Y cuántas leyes para Sonora se ha aprobado como senadora? Que le sirvan a Sonora. A ver, que yo he presentado. Todo lo que le sirve a México le sirve a Sonora. Ahorita lo que estamos peleando es que se regrese el fondo minero. Porque a Sonora lo han estrangulado a tal grado que hasta el fondo minero le quitaron. Si los quieres ver uno por uno, aquí están. ¿No faltarían leyes específicas para Sonora? Como cualquier senador llega. Vaya. Y pensar en el Estado también, alguno en específico. Me queda claro que tu posición y trabajo como senadora en lo nacional. Yo te hablo de Sonora. ¿No faltaría cristalizar más proyectos para Sonora? ¿No te han faltado más cristalizar proyectos para Sonora? Yo no estoy en el gobierno. ¿Pero eres senadora de Sonora? Por eso. Pero yo no estoy en el gobierno. Yo estoy en la oposición. Yo les estoy... Mi trabajo es decirles que atiendan Sonora al gobierno que sí lo puede hacer. Yo no tengo recursos. Yo no puedo... Todo eso que me planteas no está en mi ámbito de posibilidades. Todo... Por ejemplo, una de las leyes que más he promovido porque la prometí en campaña es que existan tarifas especiales para la electricidad para Sonora. Es uno... Es una... Fue una de mis principales promesas en las que... En la que insistí mucho. Y me la he llevado en el Senado. Insiste, insiste, insiste. Para Sonora en particular. ¿Tú tienes la conciencia? No, permíteme. Déjame terminar. Te he contestado. Entonces, en esa ley en particular que he pedido y promovido, he insistido, el gobierno, Bartlett, dice no. No, al gobierno no le importa Sonora para nada en la cuestión de electricidad. Y se friegan. Y es más, suben la luz. Entonces, lo que tú me estás preguntando, pues hay que preguntárselo a alguien del gobierno. Le puedes decir, vino Lili Tellez y dijo que tú, Bartlett, te estás oponiendo a lo de las tarifas. Y ella está peleé, peleé. Y tu gobierno no quieres. Entonces, lo que yo he hecho es pelear por Sonora como loca. Pero Morena, el presidente, se la lleva quitándole a Sonora recursos. ¿No sería bueno también romper a lo mejor incluso? Dice, ella no pertenece al gobierno. Ah, pero está en la oposición. Pero dice que no pertenece al gobierno. Según yo, hay tres poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero ella no pertenece al gobierno. Es senadora. Pero no pertenece al gobierno. Aparte, cuando le tocan los temas de García Luna, así respondemos. Con las administraciones del PAN, si es que estás buscando por el PAN. Pero Foxy Calderón, pues lo representa también García Luna. Es decir, lo representa fue el director del AFI, creador del AFI. Después el secretario de Seguridad con Felipe Calderón. ¿Con eso qué opinas de lo que fueron los gobiernos del PAN? Con García Luna como representante. A mí me vale lo de García Luna. A los ciudadanos nos vale lo de García Luna. Los ciudadanos decimos, qué bueno que ya lo entambaron en Estados Unidos. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Te desmarcas? ¿Te desmarcas tanto de Foxy Calderón y García Luna, entonces? ¿Cómo que me desmarcas? Te desmarcas. Es decir, si tú vas rumbo a esa candidatura presidencial, tú dices Calderón, Foxy y García Luna son otra historia del PAN. ¿Te desmarcas? ¿Pintas tu raya con ellos? Pero es que entre ellos son historias diferentes. No podemos decir Foxy Calderón y García Luna son lo mismo. Trabajó con los dos. García Luna. Por eso te digo, tú te desmarcas. Sí, pero no puedes, a ver, es que creo que aquí hay un planteamiento. Ellos son historias diferentes entre ellos, aunque hayan trabajado, porque sería tanto como decir que un medio de comunicación que tiene contratos con el gobierno, que tuvo contratos con el gobierno, también está metido ahí. No. Cada quien es responsable de lo suyo. García Luna es responsable de lo suyo. Calderón de lo suyo y Fox de lo suyo. Yo creo, por supuesto, en el PAN como partido, en sus principios, pero pues obviamente, a ver. ¿Y de esas apruebas la administración de Foxy y Calderón? Sí, claro que sí. ¿Sí las apruebas? No como perfectas. No como que llegaron a, no como administraciones que pudieron llenar las necesidades de los mexicanos. Tan es así, Luis Alberto, que yo hice campaña contra el PRIAN. Yo hice campaña contra el PRIAN en Sonora, porque yo estaba harta de la corrupción que había en los gobiernos anteriores. Yo hice campaña contra el PRIAN. Pero ahora vas a representar una marca del PRIAN. Sí, pero acuérdate que son las personas, lo importante, las personas que están aquí. Es como si me dijeras que la iglesia queda toda manchada por unos sacerdotes pederastas. No, ¿verdad? Una persona no puede manchar a toda una institución. ¿No está manchado el PAN, entonces? No, es tanto como decir que la iglesia católica está manchada por un pederasta. No, no. Una persona no puede ensuciar a todo un grupo de gente decente que quiere sacar adelante. Porque entonces tendríamos que juzgar también a todos los de Morena, porque los de Morena estaban en el PAN o en el PRI. Estaban en el PAN o en el PRI. No, me queda claro. ¿Tú tienes la camiseta del PAN bien puesta? Yo no me he afiliado al PAN. ¿Te vas a afiliar? Es posible. Estamos viendo. Yo no me he afiliado al PAN. Pero te tienes que afiliar para ser candidata, ¿no? Presidencia. No, no. No, fuerzas. No, no fuerzas. ¿Por qué la estás pensando? Si estás convencida de los gobiernos, ¿por qué la piensas? Estamos analizando eso. Aquí lo importante es la ciudadanía. Es la ciudadanía. Y obviamente la ciudadanía está viendo que Morena resultó efectivamente lo peor. No nomás no hubo un cambio, sino que resultaron lo peor. Yo tengo una gran ventaja. Yo hice esa campaña contra los gobiernos anteriores. A mí me puede decir que yo soy cómplice, que traigo algo atrás. No, es mayor el peso de lo que digo, porque ya los denuncié a los anteriores. Y con esa autoridad, digo, estos que llegaron de Morena resultaron peores. Por eso tiene que haber un corte. México juega en un sistema de partidos. Hay una partidocracia. Se tiene que estar en un partido para poder jugar. Sin embargo, el PAN está abierto a los ciudadanos. No con una simulación. ¿Qué te hace analizar tanto tu afiliación al PAN? Si estás tan segura de esos gobiernos, ¿de qué te hace pensar decir, bueno, me voy a afiliar? ¿Para la candidatura dices tú? Ah, no, es cuestión de tiempos. Es cuestión de tiempos de cómo estamos en la campaña. No, no, yo te lo digo con toda claridad. Yo quiero la candidatura al PAN. Tiene que ser primero la candidatura al PAN. Y luego voy a encabezar la candidatura de toda la alianza opositora contra Morena. Y le voy a ganar a Sheinbaum o a Dan Augusto o a Marcelo. ¿En esa alianza iría el PRI también? ¿En esa alianza opositora? ¿Tú irías con el PRI? Digo, eso es a lo que voy. Toda la alianza opositora. Si anunciaste el PRI, pero ahorita irías por las islas del PRI, ¿no es contradictorio, Lili? No, porque los peores son los de Morena. Híjole. Amigos, amigas, ¿qué opinan de esto, amigo? Esto está tremendísimo. Y acerca de Lili Tellez, amigos, el supuesto video que hay, pues yo dudaba que existiera y que se lo hubiera volado la senadora. Pero fíjense, Yuridia revela que había cámaras ocultas en regaderas de baños de mujeres de la academia. Imagínense nada más. Esto es lo que dice una jovencita que, pues, estuvo metida en estos shows, estos eventos que promovía TV Azteca. Y que posiblemente allí es donde se haya grabado algo de Lili Tellez. Eso estaría por verse. Pues perdió la cabeza Lili Tellez, amigos, la perdió y la perdió de remate. Se dieron cuenta en la entrevista, perdió la cabeza. Y aparte, dice que la quiere y la aman en Sonora. Cuando ya hemos visto aquí en este canal, en unos videos, donde se presentó con maestros, que pues la atundieron. Después quiso arreglar las cosas y le quiso dar una cátedra, cátedra de qué es, lo que hace Morena en el país, de cómo dice ella, que destruye educación, salud, bienestar y todo. Pero la realidad es que no la quieren, amigos. Tampoco la quieren en el sureste del país. Pues en diferentes puntos del país, amigos. Incluso le manda el mensaje que en algún día ella va a querer el voto como la presidencia y no lo va a tener. Así de sencillo para Lili Tellez, amigos. Y aparte, en estas últimas horas, hace un mega berrinche, pero mega berrinche. Felicita a Samuel García por inversión de Tesla. Fíjense nada más la cara que tiene, igualita que la de la miniatura, igualita. Pues amigos, ¿qué dice Lili Tellez y hace el ridículo? Dice, ridículo histórico de AMLO con su berrinche de Tesla. Felicito al gobernador Samuel García por haber asegurado esta gigantesca inversión para Nuevo León. México es mucho país para tampoco presidente. Pues que no se le olvide a Lili Tellez que el que consiguió esta parte de que Tesla viniera a México, pues es el mismo presidente, no se fue Samuel García. Fíjense su acompañante, su achichincle, Xochitl Galvez, que es lo que dice. Se impuso la sensatez sobre el capricho. Otra también, ¿no? Felicidades Elon Musk y al presidente López Obrador en fórmula. Todos ganan inversión, empleo, conocimiento económico, crecimiento económico, recaudación. Bienvenido Tesla. Y miren, según el que había conseguido esto, ¿a quién le da las gracias? Pues muy contentos. Bueno, pues muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble. Nada más y nada menos le da las gracias al presidente. Y fíjense lo que hay ahora, amigos. Elon Musk anuncia tremenda super, super construcción ahí en Monterrey. Una mega gigantesca fábrica que se va a dar a conocer y que dio a conocer a Elon Musk, que va a ser ahí en Monterrey, amigos. Tremendo este asunto. Vamos a ver esta parte. Vamos a construir una gigafactoria en México. So, yeah, and we'll have a, you know, obviously a grand opening and, you know, ground breaking and whatnot. But we're excited to announce that the next Tesla Gigafactory will be in Mexico near Monterrey. So. Super excited about it. Pues, amigos, tremendo, tremenda construcción que se va a llevar a cabo allá en Monterrey. Que le alguien le avise a Lili Tellez que no fue como ella dice, ¿no? Otro tema, amigos, de panistas, es que Santiago Krill salió, amigos, a hacer su berrinche diciendo que era super malagrecio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque hace años el presidente pues había ido a su casa a comer, había ido a su despacho a pedirle favores a él y que hoy era un malagradecido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta cara de Lili Tellez me recuerda ahorita lo que vamos a ver con Santiago Krill. Mire, a mí me da mucha pena, lamento mucho que el presidente siga en una actitud bélica, en una actitud de difamador, en una actitud de confrontación y en una actitud de división del país. Sé que le preocupó mucho nuestro evento del domingo, pero le quiero recordar algunas cosas al presidente. Y lo hago de una manera directa, con plena serenidad, convencimiento de causa y sé que lo que digo él lo puede constatar. Cuando el presidente López Obrador me conoció, en el año de 1995, él acudió a mi despacho durante varias ocasiones con su hijo mayor, José Ramón. Mi despacho estaba en el edificio Omega, tenía yo tres pisos, ocupaba casi cuatro mil metros cuadrados, era el socio director de ese despacho y acudió conmigo para que lo asesorara legalmente. Presidente, presidente López Obrador, con todo respeto, usted sabía que yo, cuando me acudió a verme, era un abogado consolidado. Lo que más me lastima es lo mal agradecido. En aquella época, ¿cuántas veces no fue a mi casa? ¿Cuántas? Esto fue hace 30 años, presidente. Si es tiempo, yo creo un poco tiempo, saldrá la luz. Tremendo, tremendo todo esto. Pues amigos, gracias por estar aquí, ayudanos a compartir, suscríbanse. Saludos a los que nos están viendo, fuerte abrazo. No mando saludos ya en esta ocasión por nombres, amigos, porque no quiero que se me pase ninguno. Así es que fuerte abrazo a los que están conectados. Y ayudanos a compartir, suscríbanse, amigos. Ayúdenos a que esta información llegue a más personas en nuestro país y más paisanos en el extranjero, amigos. Fuerte abrazo y nos estamos viendo.